La familia de Provee. Mi esposo y yo. Mi esposo se llama John. Nosotros somos tontos, ¿sí? ¡Qué divertido! Mi esposo y yo de vacaciones en Arizona. Mi esposo se llama John. Yo me llamo Krista o Profe. Somos esposos. Mis hijos. Mi hijo, Noah. Mi hija, Bella. Ellos son mis hijos. Hijo, hija. Mis hermanas. Yo, mi hermana Ashley. Mi hermana Shanna. Mis hermanas. Mi hijo y mi papá. Noah es mi hijo. Lloyd es mi papá. Lloyd es el abuelo de Noah. Lloyd es el abuelo de Noah. Y Noah es el nieto de Lloyd. Lloyd. La abuela de Noah y Bella. Es la mamá de mi esposo. Bella es la nieta de Carol. y Noah es el nieto de Carol. Mi familia. Yo. Mi esposo, John. Mi hijo, Noah. Mi hija, Bella. Mi hermana, Shanna. Mi cuñado, Josh. Mi mamá, Pat. Mi papá, Lloyd. Mi hermana, Ashley. Y mi hermano, Jeremy. La tía de Noah. Se llama Shanna. Shanna es la tía de Noah. Y Noah es el sobrino de Shanna. Mis hermanas y mi hija y yo. Yo. Mi hija. Mi hermana. Mi hermana. Son mis hermanas. Bella es la sobrina de Shanna y Ashley. Shanna y Ashley son las tías de Bella. Yo soy la mamá de Bella. Mi esposo, mi hermano y yo. Mi hermano se llama Jeremy. Mi esposo se llama John. Los tíos de Noah y Bella son Josh y Shanna. Shanna es mi hermana. Josh es mi cuñado. Noah y Bella son los sobrinos de Shanna y Josh. Y Shanna y Josh son los tíos de Noah y Bella. Mi sobrina se llama Myla. Myla es la hija de mi hermana Shanna. Yo soy la tía de Myla. Y Myla es la sobrina de Krista. Primas. Bella y Myla son primas. Bella es mi hija. Myla es mi sobrina. Ellas son primas. Mi papá y mi sobrina. Myla. Mi sobrina es la nieta de mi papá. Mi papá es el abuelo de Myla. Ah, qué tontos. Mi abuelo, Lloyd. Mi esposo, John. Mi hermano, Jeremy. Y mi cuñado, Josh. Son muy tontos. Ah, tontas. Mi hermana, Ashley. Y mi hija, Bella. Son tontas. Ashley es la tía de Bella. Y Bella es la sobrina de Ashley. La foto final es mi familia. Es mi suegra, Carol. Carol es la mamá de John. John es mi esposo. Soy yo, Profe Krista. Es mi hermana, Ashley. Es mi mamá, Pat. Es mi hija, Bella. Y mi hijo, Noah. Adiós.